¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de esta figura llamada Diaclone Reboot Battle Convoy precisamente es versión VMAX y bueno, recordemos que Diaclone fue la gama de juguetes con la que fue la gama de juguetes con la que se originaron las primeras figuras de Transformers precisamente que surgieron por ahí a fines de los 70 y principios de los 80 que como yo ya les dije fueron el origen de los Transformers que luego empezarían a comercializarse como juguete de manera oficial en 1984 y bueno, recordemos que Transformers nació precisamente en Japón y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Battle Convoy VMAX, bueno acá podemos verlo en su modo de base de combate móvil y podemos ver que ahí está la figura de Convoy o en otras palabras Optimus Prime recordemos que Convoy es el nombre en japonés de Optimus bueno, acá podemos verlo en su modo de nave espacial bueno, acá podemos verlo en su modo de nave espacial vista de frente y aquí en su modo de nave espacial con sus cañones apuntando hacia el cielo bueno, acá podemos ver que se le puede abrir también la cabina a esta nave bueno, acá podemos ver también en modo armado bueno, acá podemos ver como una especie de... acá podemos ver que tiene otra cabina y que también tiene armas bueno, acá podemos verlo también en su modo alterno aérea armado bueno, acá podemos verlo en su modo de esquí armado bueno, acá podemos ver que posee, por ejemplo podemos ver que su base de combate también es una base de operaciones ahí pueden ver las distintas funciones que cumple este juguete bueno, y acá podemos ver a este juguete en su modo de vehículo armado también bueno, y acá podemos verlo... bueno, se le pueden poner dos configuraciones diferentes con dos ejes y con eje trasero doble bueno, y acá podemos verlo también en su modo... en otro... este es otro modo que tiene esta figura, esta vez con dos ejes y acá podemos verlo... este es otro modo... este es otro modo de ataque con sus tres ejes bueno, y acá podemos verlo combinado con la nave precisamente, también con tres ejes y aquí también podemos verlo combinado con esta nave y también con... con un... armado con tres ejes bueno, y acá podemos ver... este es un... podemos ver que tiene este auto este auto es un Mercedes... Mercedes-Benz SLK 500 de cabotable rojo que bueno, en realidad no tiene nada que ver con el... con el Transformer que aquí se muestra precisamente bueno, acá podemos verlo en un comparativo tamaño con Optimus de R.S. World for Cybertron y aquí otro comparativo más con dicha versión de Optimus y acá podemos verlo... acá está en una comparación con el Batimóvil precisamente el Batimóvil de las películas Batman de Tim Burton bueno, y acá podemos verlo junto con Optimus encima de este vehículo de combate bueno, y acá también con... bueno, acá podemos verlo junto con Prowl y Bumblebee y también con Optimus y podemos ver que en estas dos imágenes a los cañones también se les puede poner simulaciones de disparo bueno, y acá podemos verlo con esta figura esta figura no sé cuál es, pero bueno bueno, y acá podemos verlo en comparación con otras... con estas otras tres figuras de Transformer que ustedes ven acá en esta imagen bueno, y acá también en un comparativo con estas tres figuras bueno, y acá podemos verlo... bueno, este es su modo... también se puede transformar en un trailer también es un trailer, un acoplado de combate bueno, y acá podemos verlo que puede arrastrar este acoplado precisamente bueno, acá podemos ver... bueno, ahí podemos ver que encima está Skylinks y adentro está Optimus bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con Optimus de Air Rise World for Cybertron y con el Optimus de Transformers Energon bueno, y acá también con el Optimus de Air Rise World for Cybertron y acá también con esta misma figura bueno, y acá podemos ver la comparación entre los dos trailers del Battle Combo y el del Prime de Air Rise World for Cybertron bueno, y acá... bueno, también es compatible con esta figura con el... con el Optimus Prime de Air Rise World for Cybertron y bueno, y acá podemos verlo también acoplado a esta misma figura y bueno, y acá podemos verlo también acoplado... bueno, este es el... este es el juguete original que está acoplado y ahí podemos ver a Skylinks bueno, y aquí también podemos verlo... ahí también podemos ver a Skylinks encima del acoplado de Optimus bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifora, chao